¡Hola, hola! Seguimos con las manualidades de Halloween. Todos estos y muchos más los podéis encontrar en mi canal. Aquí también tenemos a un fantasma que lo hemos hecho con un churrito de la piscina. Y mirad qué chuli que nos ha quedado. Aquí en esta ventana hemos puesto a las brujas cocinando. ¡Gusanos y lenguas de gato! Y ahora vamos a seguir con la decoración de otra ventana. Esta también va a quedar chulísima. Vamos a necesitar cartón y goma eva y silicona para pegar. Unas tijeras para recortar. Y ya lo tenemos todo. ¡Comenzamos! Vamos a hacer la caja en tiras. Bueno, pues ya lo tengo preparado y vamos a hacer tiras así. Más o menos del grosor que queráis. Ahora voy a coger un goli y la voy a marcar. Y la recortaremos. Cuando lo tengamos marcado nos va a quedar así. Y ahora sí, al lío. O si el cartón es muy duro nos podemos apañar con un cuchillo mejor. Vale, pues mirad. Ya las voy cortando, ya las he cortado. Y como veis no me han quedado rectas. Ahora con una tijerita ya las voy igualando. Mirad que estas dos ya las tengo aquí lo más rectas posible. Tampoco soy una máquina. Vale, pero mirad cómo quedan con el cuchillo. Entonces ahora voy a repasarlas todas para terminarlas. Vale, pues ya las tengo listas. Todo al revés. Y ahora las vamos a cortar a proporción de nuestra ventana, de lo que sea de ancha. A mí me hace falta una entera y luego añadirle un poquito más. ¿Vale? Así que lo voy a pegar con silicona. Bueno, pues ya que las tenemos todas unidas, las vamos a pegar a la ventana. Por fuera. Si fuera una reja. Vamos a hacer. Vale, pues mirad. Ya las tengo todas pegaditas, ¿vale? Las he empalmado. Y todas de la misma medida. Y ahora con un poquito de celo de este gordito. Mirad, de este la vamos a pegar por los lados. Así que vamos a ello. Vale, pues así nos ha quedado. Y para que no se vea el celo vamos a poner o tira de color blanco o porque goma eva negra creo que no tengo. Para disimularlo un poquito. Vamos a hacer una tira recta. Pues al final lo voy a hacer de marrón. Así es igual que la fachada. Así que voy a hacer, voy a marcar con una regla, tiras y las recorto. Un par. Pues ya las tengo y ahora lo que voy a hacer es pegarlas. He hecho un poquito de silicona en lo que es el celo. Así no estropeo lo que es la pared. Vale, pues mirad. Como veis así queda mucho mejor. Y ahora vamos a seguir con la decoración. Bueno, para terminar la decoración es súper fácil. Ahora vamos a hacer como unas manos que salen, ¿vale? Así que haremos unas más largas y otras más pequeñas. Vamos a hacer unas cuantas. Yo me las he descargado de internet. En Google la podéis encontrar. Vos la imprimís, ahora la recortamos y la pasamos a goma eva. Ahora una vez recortada lo que vamos a hacer para pasarla a goma eva es súper fácil. La ponemos encima y con un palillo vamos marcando. Pues mirad. Un poquito de purpurín. De estar ahí guardada. Pues ya las tengo las manos marcadas. Y ahora lo que vamos a hacer es recortarlas. He hecho unas más largas, otras más chiquititas. De todo. Para que haya variedad. Vale. Pues ya las tengo recortadas. Y ahora lo que voy a hacer es pegarla. He hecho un poquito de silicona y las pegamos por debajo o por encima del cartón. Ahora voy viendo. Mirad. La vamos poniendo así poquito a poco. Vamos a seguir. Bueno. Pues así ha quedado terminado. Como habéis visto. Es súper fácil y queda muy original. Espero que la hagáis. Y si os ha gustado no olvidéis dar a me gusta, comentar y compartir. Y suscribiros en mi canal. Así estaréis a la última de mis nuevas manualidades. Que son tan originales y creativas. Como está. Un besito. Que tengáis un buen día y feliz Halloween. Hasta pronto. Bye bye. Pues seguimos con las manualidades de Halloween. Y ahora vamos a decorar la ventana. Vi esta. La podéis encontrar en Google. Y me hizo mucha gracia. Y la vi muy original. Entonces me la copié. Vale. La he imprimido. Y ahora lo que vamos a hacer es recortarla. Así que vamos a ello. Vale. Pues una vez recortado. Lo ponemos encima de cartulina. Y con un boli lo marcamos. Pues ya lo he marcado. Mirad. Lo he hecho un poquito más grande. Para que así resalte más. Porque si no era muy chiquitito. Y ahora lo que vamos a hacer es recortarlo. Bueno. Pues ya lo he recortado. Y así nos ha quedado. Y ahora lo vamos a pegar con un poquito de celo. A la ventana. Pues mirad. Ya lo he pegado con celo. Y así nos ha quedado. He hecho unos murciélagos para la parte de arriba. Y ahora vamos con el otro trocito de la ventana. Que para el otro lado. Me ha hecho mucha gracia este gatito. Así que me lo he descargado. Lo he imprimido. He hecho lo mismo. Y lo vamos a recortar. Y lo pasamos a cartulina. Así que vamos a ello. Bueno. Pues una vez recortado. Cogemos el boli. Y lo mismo. Y calcamos. Y ahora vamos a recortar. Y así ha quedado terminado. Mirad que chulada. He hecho los ojos en amarillo. Y los he hecho en goma eva. Y los he pegado con silicona. Y ahora voy a pegarla con un trocito de celo. A la ventanita. Y así ha quedado la ventana terminada. Mirad que chulada. Me encanta. Ha quedado súper original. Es chulísima. Pues vamos a seguir con las demás. Vamos a ello. Pues seguimos con la decoración de las ventanas. Y ahora vamos a hacer unas manos terroríficas. Aquí ya he hecho la de un ladito. Y ahora vamos para el otro. Yo tengo aquí las plantillas. Que también las he sacado de Google. Así que las voy a recortar. Y hacemos el mismo procedimiento. Así han quedado terminadas. Mirad que chulis. Vamos con la siguiente ventana. Y ahora vamos con la siguiente. Para la otra. Me he descargado esta. Que me ha hecho mucha gracia. Las dos brujas ahí cocinando. Con la calabaza y la cacerola. Así que voy a hacer lo mismo. Lo recorto. Lo pegamos con celo. Y lo copiamos. A la cartulina de color negro. Mirad. Ya lo tengo aquí preparado. Y ahora lo que vamos a hacer es recortarlo. Venga. Besa por tu bebé. Corre. Pues mirad. Esta la hemos puesto en la ventana de la cocina. Y ahora quiero poner. Pues algún murciélago. O algo más. Para que se quede más llenita. Porque está chulísima. Mirad que graciosa. Seguimos con la decoración de las ventanas. Pues vamos a hacer estos dos lindos gatitos. Miau. Miau. Pues yo me los he descargado de internet. Tengo Google. Los podéis encontrar. Gatos para Halloween. Y los he imprimido. Ahora lo que voy a hacer es recortarlos. Vale. Pues ya los tengo los dos recortados. Y ahora los vamos a poner encima de la cartulina. Y con un boli los vamos a copiar. Así que vamos a ello. Bueno. Pues una vez que ya los hemos marcado con el boli. Lo que vamos a hacer es recortarlos. Así que vamos a ello. Vale. Pues ya los tengo listos. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer los ojitos. Que los ojos los voy a hacer con goma eva de color amarillo. Y lo pegamos con silicona. Bueno. Pues ya los tengo listos. Mirad. Y aquí está el otro. Vamos a pegarlos. Y así ha quedado terminado. Mirad. Pues espero que os haya gustado. Que lo hagáis que es súper fácil y queda muy original. Mirad. Como veis. Y nada. También le podéis poner algún murciélago por arriba y por abajo. Yo ya lo voy a dejar así. Y ya me lío con la última que es la puerta de casa. Y ya termino que este año me he pasado con la decoración. Pero ha merecido todo la pena. Porque ha quedado todo chulísimo. Si os ha gustado no olvidéis darle a me gusta. Comentar y compartir. Y suscribiros a mi canal. Así estaréis a la última de mis nuevas manualidades. Que son tan originales y creativas como esta. Un besito. Que vaya bien. Y hasta el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta pronto. Feliz Halloween. Feliz Halloween.